Semena Estoy anunciando Semena ¿Cuánto te pagan? Nada Ojalá Me gustaría anunciar cualquier spot publicitario como Coca-Cola Semena, Fanta Contrullito, Manuela Manuela Maza Hola Eres más Sí, hace tiempo que estábamos rodando en otras películas pero bueno, ahora estamos Ahora mismo estamos en paro En paro, ¿no? Bueno, ¿y qué tal se pasa en paro? Pues la verdad es que no se pasa muy bien porque si no trabajamos y no entra el dinero en casa no comemos Pero Maugo, ¿tú estás trabajando todo el día? ¿Tienes una cara currante? La verdad es que sí Yo no me creo eso, ¿eh? No me creo Bueno, menudo picnic montado ¿De quién fue la idea? Pues la idea ha sido de Emma Torres y de Simone Magalés ¿Eh? De Simone Magalés Porque vinieron tipo... Piná Muy sencillito y está bien, ¿no? Sí, sobre todo para el parque y todo eso La verdad que un picnic a esta hora te viene bastante bien Y traer nuevas ideas a las sesiones también me parece muy bueno respeto a los modelos porque vamos aportando cada uno alguna cosa y nos divertimos un poco más Lo normal, no venir siempre con hay que vengo todo empaquetado No, hay que venir a... a dar un poquito de juego a divertirnos que si venga pega un brinco para acá que si mírate para allá y te pones otras ropas y... una cosa diferente y amena Me encanta ¿Y qué es lo que más te gusta de la sesión? Pues que nos divertimos y es algo para pasar el tiempo ¿Y lo que menos? Nada ¿Te gusta todo? Pasándome un teatro agradable conociendo gente nueva y muy bien todo la verdad ¿Y tu próximo proyecto cinematográfico cuál va a ser? De momento no tengo planteado ninguno aunque si me lo propone yo encantada Sí, ¿qué te gustaría hacer? No sé... Me gustaría... un texto de corto, de vídeo que me encanta o... Yo pensaba que iba a salir Cleopatra jajaja también, también jajaja Bueno, ¿quién de los tres sabe cantar? Chiara Chiara Pero es que sin la canción de fondo a mí no me sale jajaja No me sale sin canción de fondo no Esa de... que te gusta a ti como se llaman las muchachas de esa... las muchachas de esa... Gloria Trevi esa De reina me puse tacones vencer la bella caminé hacia la puerta te escuché heritarme pero tus caderas ya no pueden pararme y miré a la noche ya no era oscura era de... lentejuelas las... jajaja jajaja me estoy llorando con ganas no, pero sigue no te levantes que se les fuera de plano vente adelante vente adelante ¿eh? así sí eso joder que van a salir que van a salir fan por todo sitio jajaja eso esperamos No, no, papay.